Hola, soy Keno Salinas y junto a www.kenotrotamundos.cl y Barraca de Fierro y Zaguirre Te queremos invitar a nuestra cobertura especial de Copa América Estaremos junto a Barraca y Zaguirre Aquí ubicada en el paradero 14 de Vicuña Maquina desde 1976 Atendida por sus propios dueños junto a la roja de todos Es Copa América, es momento de definir y defender el bicampeonato Barraca y Zaguirre Auspiciador oficial de www.kenotrotamundos.cl en Copa América 2019 Bueno, sí, respecto a el CIS, creo que hay que hacerle un gran reconocimiento al Departamento Médico Al Departamento de Preparación Física, al Profesor Velasco, a todos los que han trabajado Y como les digo yo a los jugadores Esa es la gran bondad que hay en la Selección Nacional Que tenemos profesionales excelentes Un Departamento Médico que lleva una trayectoria grandísima Que conoce muy bien a los jugadores Y que por encima a veces del conocimiento científico está el cariño Está la dedicación de toda la gente que está en la Selección para con estos jugadores Y eso es importante Ayer Alex hizo 40 minutos de muy buen comportamiento Es normal el momento que está viviendo Pero creo que va por muy buen camino Y va a ser muy positivo Aparte de eso de la motivación que tiene La disposición Y como le digo yo Y repito La dedicación de todos Para que esté en el mejor nivel Y todo el afecto y todo el cariño que le brindan en la Selección Que viene de un semestre tortuoso Difícil para él Donde entre lo que son los cuatro torneos que juegan en la Premier Para eso son tres o cuatro La Champions, el FC Cup La Copa de Nile Cuatro competencias Al decir no sumó nueve juegos Entonces no sé si al exigirse Porque seguro que quiere exigirse a los 95 minutos Cómo lo asimilar Para las 72 horas siguientes de nuestro siguiente rival Es lo que tenemos que evaluar Cómo llega a este primer juego Frente a un rival que es súper intenso En la combatividad En los duelos En todo Y si conviene Irlo dosificando Irlo llevando gradualmente Para que lo llevemos al mejor nivel En la media que avance el torneo